Madrid incumple por noveno año consecutivo la normativa europea contra la contaminación, el mundo. Desde que empezó el año, Madrid ha tenido activado todos los días el protocolo por los altos niveles de polución en la ciudad que también se registraron durante la semana de Navidad pese al poco tráfico existente. El problema de la contaminación parece enquistarse en la capital por mucho que se restrinja el tráfico privado en el centro, como está haciendo el gobierno de Carmena. Y en Madrid, el año pasado superaron este límite 7 de las 24 estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire con las que cuenta el ayuntamiento. La situación, sin embargo, mejoró respecto a 2017, cuando las estaciones incumplidoras fueron 15, aunque empeoró en comparación con 2014, cuando solo saltaron las alarmas en 6. O sea, que la mejora es respecto a los tres años anteriores y no a 2010, como dijo recientemente la portavoz del gobierno, Rita Maestre. Además, las actuaciones vinculadas a potenciar el transporte público municipal no se han visto reflejadas en un aumento significativo de su uso. En 2018, los autobuses de la empresa municipal de transportes EMT siguieron perdiendo viajeros pese al contexto de crecimiento económico y restricciones al transporte privado. El año pasado perdieron casi un 2% de pasajeros, según los datos facilitados ayer jueves por la propia compañía. EMT transportó a 420,2 millones de viajeros por debajo de los 428 millones de pasajeros del año 2017, que ya registró un descenso del 0,16% respecto a 2016. Pese al incremento en el uso del transporte público que se está produciendo en Madrid, los autobuses municipales no consiguen captar más clientes. Metro, por ejemplo, está creciendo al 5% anual y es probable que haya cerrado 2018 con un número récord de pasajeros, ahora establecido en 626 millones de viajeros. Viajeros. CS ya denunció en el pleno de julio la caída de viajeros, que su edil Sergio Brabezo achacaba la baja velocidad de los autobuses, la baja regularidad y la falta de puntualidad.